Están sacrales, están bendíos, están bendíos En este tribunal están bendíos En todo el mundo Ay, Dios, yo parado Están bendíos, tienes un año No jueces todo el mundo, están bendíos aquí Aquí están bendíos Se trata del caso de los que mataron en el barrio nuevo En la calle 8 del barrio nuevo En el colmado del cojo Y ya tienen un año con eso y reenviándolo Y reenviándolo para que los testigos desmayen Para que nosotros desmayemos Y damos menos sentencias Están bendíos, están dando dinero por debajo Están jugando con los sentimientos de nosotros Mira esta madre como está destruida Destruida por la muerte de su hijo Y yo por la muerte de mi hermano Que mi hermano le corrió y todo Y se le pidió debajo de la mesa el billar Para que no lo maten Y como quiera lo mató Y está jugando Y hoy lo reenviaron Nomás porque el abogado de él Pidió que lo reenviara Y que porque la jueza no vino Y todo Dios falta un huevo Falta un fiscal, falta alguien Falta un testigo Porque ellos tienen dinero Y como nosotros somos pobres El pobre aquí no vale Esa es la vida que él quitó Fue los pollos que mató Que tienen que esperar tanto tiempo Para sentenciar un asesino Que todo el mundo está claro Y que están todos los que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!